Muy bien, Elena Olmos Raya es investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos va a hacer una demostración de cómo la realidad virtual puede ayudar a las personas con TEA. Yo trabajo para el Laboratorio de Innovación e Investigación en Bioingeniería y llevamos desde hace tiempo un proyecto que lo que intentamos es obtener nuevas métricas dentro de entornos virtuales para hacer un diagnóstico más objetivo del TEA y al mismo tiempo que utilizarlo como evaluación. Nuestra motivación primera fue detectar la necesidad de que las familias pasan una travesía muy dura hasta que saben lo que les pasa a su nene. Entonces, nos planteamos que a nivel terapéutico los cuestionarios que se están utilizando para hacer evaluación son evaluaciones basadas en observaciones. Entonces, yo lo he hablado muchas veces, puede haber un nivel de exigencia de las familias X. Está claro que el nano tiene una dificultad, pero puede haber un nivel de exigencia de las familias, puede el niño haber aprendido a comportarse de una determinada manera. Entonces, queríamos eso, ayudarlos a obtener un diagnóstico que fuese más objetivo y a la vez utilizar el entorno virtual como un medio de intervención. En otras palabras, lo que queríamos era poner todos nuestros conocimientos, los conocimientos de los tecnólogos, los conocimientos de los terapeutas, en favor de eso, en favor de las familias y en favor de los niños. Sobre todo porque en Valencia, yo vengo de decir lo mismo, hay una sobrecarga asistencial brutal y hay familias que no se lo pueden costear. Entonces, queremos hacer una intervención con herramientas de bajo coste. Bueno, nosotros nos basamos en los principios de la neurociencia cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Yo, cuando me enfrento a una determinada situación, en un principio pienso que mi reacción va a ser consciente. Es como cuando yo me pongo aquí, digo, no, yo no me voy a poner nerviosa. O sea, no, yo tengo una serie de reacciones implícitas que no puedo controlar a nivel consciente. Entonces, nosotros jugamos con eso. Tenemos las herramientas necesarias para tomar esas medidas a los nenes y luego correlacionarlas con los cuestionarios que se están utilizando. Sabemos que cuando hacemos frente a un procesamiento, a almacenamiento o a aplicación de la información, los procesos cerebrales, a nivel cerebral, son implícitos. Es decir, si yo someto a un nene un nivel de estimulación X, yo puedo medir el nivel de estrés al que está sometido. Y lo puedo medir mediante herramientas que actualmente ya no son caras. Vale, entonces, hemos generado una metodología que no es intrusiva y que de manera objetiva puede validar una serie de terapias basadas en esas métricas y a la vez nos sirve de entrenamiento. ¿Por qué un entorno virtual inmersivo? Porque yo con la realidad virtual puedo obtener esas medidas, repetir tantas veces como considere necesario un entrenamiento con el nene en un entorno que es seguro, un entorno que tiene validez ecológica. ¿Y eso qué significa? Que puedo reconstruir la realidad circundante y puedo tener un control de las condiciones estimulares a las que voy a someter al niño. Cuando yo lo tengo dentro de una habitación en la que voy a evaluarlo, no puedo controlar si va a entrar alguien, si no va a entrar. Bien, aquí la realidad virtual es una herramienta muy potente que nos permite que el individuo tenga la sensación de presencia. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy dentro de un entorno virtual tiene la capacidad de decir no, no, es que yo ahora estoy allí y no estoy aquí. La realidad virtual existe porque la realidad es virtual, la realidad la percibimos nosotros de una determinada manera. Esto, disculparla, que no está Mariano Alcañiz ahora aquí con nosotros ni Antonia Cascales, que son coautores de este proyecto, esta es la realidad física y esta es la activación cerebral que yo tengo cuando estoy en un entorno físico. Ahora mismo, si me pusieran a mí un casco, a lo mejor lo... Esto es lo que yo, la activación de la actividad cerebral cuando yo estoy visualizando un entorno en 2D. Cuando yo estoy interviniendo, por ejemplo, en un niño con un entorno en 2D. Una televisión, una tableta... Y esta es la activación cerebral cuando yo estoy dentro de un entorno 3D. Si veis, es prácticamente la misma. Por lo tanto, sabemos que es una herramienta muy robusta para que el nene absorba información. Una herramienta muy robusta con la que yo voy a poder hacer un entrenamiento sobre el niño. El entorno virtual inmersivo es una habitación. Una habitación de 3 metros por 3 metros donde yo lo que hago es proyectarle una serie de estímulos. ¿Y por qué decidimos un entorno virtual inmersivo? Porque yo puedo controlar todas las condiciones estimulares, puedo repetir y porque puedo tener medidas objetivas sin renunciar a la validez ecológica. ¿Qué es eso de la validez ecológica? Sin que sea un entorno extraño. Es un entorno igual que el del mundo real. Espera, que voy a parar. Este es el modelo del primer entorno virtual que nosotros aplicamos. Nuestra investigación tiene cuatro fases. La primera fase probamos nada más una pulsera, ponerles una pulsera en el entorno. La segunda fase probamos ponerle también la pulsera en las gafas de eye tracking, nada de las características de los niños. Y la cuarta les traqueábamos el movimiento. Esta es la primera fase en la que hacíamos una estimulación visual, visual, auditiva, incluso olfativa. Salía un avatar. Dentro de la habitación el niño llevaba una pulsera puesta donde le estábamos monitorizando la actividad electrodermal de la piel que está vinculada al estrés. Y como veis, al niño no lo estamos invadiendo. Estas son las herramientas que nosotros estamos utilizando. En general tenemos esta pulsera que lo que nos pide es la actividad electrodermal que nos pide en el pérdida de la ausa, que es un constructo que va asociado a estados de estrés, que va asociado a estados de estrés, a estados de miedo. Y en la primera investigación solamente estaban dentro de ese entorno y llevaban esa pulserita. La actividad de esta electrodermal tiene dos fases. La fase tónica y la fásica. Una de ellas es el estrés que yo tengo en una situación general, con el estrés que yo vengo de otras situaciones. Y la otra fase es lo que yo he sentido delante de un estímulo, que era lo que a nosotros nos interesaba. Medir ante un estímulo visual, un estímulo visual auditivo, incluso el olfativo, porque el umbral del olor en ellos es distinto, qué activación tenían. Esta es la máquina que utilizábamos, que es una máquina de olores que va sincronizada con el entorno. Entonces, cuando sale el avatar, está lloviendo, pum, le lanzo el olor a hierba fresca. Y entonces mido con una pulsera como esta. Y en la segunda fase lo que hicimos fue ponerle las gafas de eye tracking que nos están dando es la información de cómo funciona su mirada. Hay un artículo que está citado 1.500 veces, que es de Amiclin, que ya su hipótesis prácticamente se convierte en teoría, en la que los niños con TEA tienen una tendencia a mirar una parte del rostro más que la otra. Por lo tanto, ya puede ser un predictor del autismo. Cinco minutos. Vale, ya me acabo. Esto ya lo he contado. Mirar cómo saldría la imagen de la eye tracking. Se está utilizando mucho en neuromarketing. ¿Dónde se ha fijado el consumidor? Fundamentalmente en la cara. Fijaros la información que a mí me puede dar del niño con TEA. ¿Dónde ha mirado más? ¿La parte superior? ¿La parte inferior? Vale, en la metodología nosotros hemos sido muy cuidadosas con los nenes de informarles. Nosotros hablábamos con los neuropediatras o hablábamos con los terapeutas. Los terapeutas hablaban con las familias y entonces las familias se ponían en contacto con nosotras. Pero ellos no vienen así. Vamos a ir al Politécnico. No, niño por niño íbamos mandando unas anticipaciones. Te vas a ir este día, vas a ir al Politécnico, te vas a encontrar con Elena y con Toñi, vas a saludar a Elena y a Toñi, te vas a meter en el KEP. O sea, intentábamos ser especialmente elegantes y especialmente cuidadosos con ellos porque lo que importan son ellos. Y siempre teniendo en cuenta los principios del comité ético. Este es el resultado y con esto voy a acabarnos, lo voy a hacer más largo, de la primera experimentación. Este es el nivel de estrés del grupo de control y del grupo TEA en general. Hay diferencias significativas entre los grupos y dice que la activación fue mayor en los estímulos olfativos, fijaros, y luego en los estímulos auditivos. Es decir, conforme yo voy aumentando el nivel de estimulación, va aumentando el nivel de actividad electrodermal. Y no contentos con esos, me correlaciona con la subescala de comunicación en una de las condiciones, en condición visual. Significa que a mayor activación, mayor desarrollo del lenguaje. En la siguiente experimentación que utilizamos en el eye tracking, nos centramos en la otra fase, en lo que el niño experimenta solamente cuando está el estímulo y fijaros los resultados. El azul, el grupo de control, el verde, el grupo TEA. Diferencias entre los estímulos, visual, auditivo y olfativo, y diferencias entre los grupos. Volvemos a encontrar correlaciones, en este caso con imaginación y pensamiento simbólico. Me paro aquí porque no me va a quedar tiempo, ¿verdad que no? ¿Tres minutos tienes? No puedo seguir, que me van a reñir. El tema es, yo cojo todos estos datos, tengo la fase tónica y la fase fásica. Y la idea es, yo voy a coger todos los datos, todas las correlaciones que me dan la tónica, todas las correlaciones que me dan la fásica y todas las correlaciones que me va a dar en eye tracking, que no lo he metido. Y se trata de crear un nuevo cuestionario, pero basado en esas métricas. Como con donde trabajo yo estamos un poco locos, nuestra experimentación final es esta. A ver si está. Hemos creado un centro comercial, porque yo sé que vosotros sabéis el nivel de ansiedad que supone para las familias, el grado de estímulos que hay en un centro comercial, si me agobia a mí. Entonces, podemos controlarlo desde esta tableta todo. Si sale un avatar, si salen dos, si salen tres, si le lanzo olor a palomitas, si te puedes meter dentro del supermercado, en el supermercado hacer más cola, menos cola. Y el niño va monitorizado todo el rato. El entorno, como digo, es un centro comercial, lo estimularemos visual, a nivel visual y auditivo, a nivel visual, auditivo y olfativo. Utilizaremos las gafas, utilizaremos la pulserita como esta, y luego una cosa muy interesante. Y con esto acabo, lo prometo. Nosotros empezamos a utilizar la Kinet, lo de los videojuegos, porque sabéis que el tema de las estereotipias es muy importante a la hora del diagnóstico. Pero la Kinet, lo de la Wii, se perdía aquello, una barbaridad, y no sé cómo, aquella experimentación fue una locura. Pero dentro del laboratorio hay personas que se dedican a hacer algoritmos del deep learning. ¿Qué significa esto? Que la máquina va grabando al nene, va grabando al nene, va grabando los movimientos del nene y va aprendiendo del niño. Es la forma de aprendizaje más parecida a la del cerebro humano. Dice, aprendizaje profundo mediante un conjunto de algoritmos, los cuales se produce un aprendizaje automático, el ordenador va aprendiendo automáticamente, y a partir de ahí se le meten clasificadores. Y los clasificadores nos pueden ir diciendo, pues va, tiene aleteo, hace círculos sobre sí mismo. Y es otro criterio que consideramos muy interesante para el tema del diagnóstico, para hacer un diagnóstico en métrica implícita. Este es un vídeo que os he puesto del entorno, hay un cine, donde se proyectará una película, hemos decidido que hay olor a palomitas también. Se puede pasar más rápido, así no entretomar. Vale. Tenemos un mercahonda, porque no podíamos ponerle mercadona por si nos decían algo. Puedes entrar dentro del mercadona, en el supermercado entras dentro de la pescadería, donde se puede lanzar olor, porque hay un olor creado de caldo de pescado. Tenemos una sala de juegos. Y aquí el terapeuta con la tableta va controlando el número de avatares, el sonido. Elena, es súper interesante. Ya se ha acabado. Nos tenemos que ajustar a los tiempos establecidos. Muchas gracias. Ni nada. Y esperamos escucharte con más detenimiento en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.